¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver. La única vez en la historia en que una película de Hollywood, Evita y Batman estuvieron juntos. Espera que repite, a ver, una película de Hollywood, Evita y Batman. Sí, no entiendo nada. Compartieron cosas en común. Definitivamente. ¿Qué tiene que ver una película de Hollywood con Evita y con Batman? Sobre todo con Batman, y estoy hablando del primer Batman, ¿no? No, no, no entiendo nada. Bueno, ahora se lo voy a contar. ¿Se acuerda que una vez hablamos de una película norteamericana que se llamaba The Way of Gaucho, que había sido fundada en Argentina? Sí, contaste. Bueno, esa película es protagonista y ahora se le suma a Evita y a Batman. Ahí vemos imágenes de la película. La cuestión es que Eva Perón, el Martín Fierro, Hollywood y Batman, un momento tuvieron un punto en común. A comienzos de la década del 50, en los Estados Unidos, el Technicolor era la estrella. Y ahí vemos las películas. Estas eran en Technicolor. Lo que vemos se llama El Camino del Gaucho, un western gauchesco filmado con un estilo muy particular. Y ahí que estamos viendo imágenes del entierro del velorio de Evita. Y las vemos en color. Y acá empezamos a tener las cosas en común. Ya lo tenemos abajo. ¿Y ahí está Batman? No, este Batman es genial. El primer Batman. Bueno, ¿cuál era la cuestión? La cuestión era que con la película ya filmada, la del gaucho, este acontecimiento que sacude al país, que es el fallecimiento de Eva Perón, las cámaras de la película con la que se filmó el gaucho todavía estaban en la Argentina. Ah. Y eran de la 20th Century Fox. Entonces el gobierno argentino se pone en contacto con los productores de la película para que les prestaran las cámaras para poder filmar esto que estamos viendo, que era en técnicolor y con una calidad de cine. Con lo cual las imágenes iban a ser muchísimo más, este, con más calidad. ¿Y por qué Batman? Bueno, ahora le cuento. La cuestión es que Batman, que era la película del año 1966, que era protagonizada por Adam West como Batman y Burt Ward como Robin, aparece en la película de Batman la imagen del fallecimiento de Evita, pero no como el fallecimiento de Evita, lo ponen en otro contexto. La segunda temporada de la serie con el villano de, 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 ¿cómo se llama? Este, el Guasón. El Guasón, sí. Claro. Este, hacen como que el mundo estaba por, por, este, por terminar. Entonces, ponen imágenes del fallecimiento de Eva Perón, esas, como el final del mundo. Nada que ver, por eso digo, nada que ver estas imágenes con lo que realmente significaba. Bueno, el montaje parecía en la plaza del Congreso colmada de gente, nada menos que para despedir a Evita. Pero claro, en la película solo esperaban que Batman salvara al mundo. Claro, pero mirá cómo mezclaron, mirá. Mirá cómo se usaron las imágenes y cómo fueron a juntarse. The Way of Gaucho. Batman y el sepelio de Evita. Todo se juntó en un momento de la historia. Ah, no lo hubiese imaginado nunca, ¿eh? No, no, no. Mirá que pensaba, digo, a ver, ¿cómo puede ser esta relación, estas tres cosas que no hay que ver? Vos sabés que fue hermoso porque cuando leo el título sentí lo mismo que vos. Digo yo, a ver, ¿cómo es esto? Sí, te entusiasmó, a ver, a ver qué pasaba. Y a medida que vas leyendo te vas entusiasmando porque empezás a imaginarte todas esas cuestiones de esa época que realmente eran únicas, ¿no? Porque eran momentos únicos, los tres. Así que, bueno, un punto en común entre tres cosas que no tenían nada que ver una con la otra. Pero mirá cómo se conectaron en un punto. Bueno, un beso grande. Gracias por esta historia. Gracias, nos vemos en un rato.